Hola Diana, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos hoy. Nada, gracias a ti, gracias a ti por invitarme. Ay no. Bueno, te voy a presentar brevemente para quienes no te conozcan. Les contaba que vivís en Madrid y que por eso a propósito había hecho esta invitación para que tú nos contés un poquito lo que ha sido vivir la pandemia. En Madrid, España. Ella es psicóloga, mamá de tres. Nos encontramos en el mundo de la disciplina positiva y así es como ya la he conocido. Además, se está certificando en counseling galeriano, ¿verdad? Y pues bueno, es mamá y así como a nosotras le ha tocado vivir muy de cerca la pandemia. Entonces hoy lo que pretendo es que nos cuente un poco cuáles son las herramientas de disciplina positiva que le han resultado útiles a ella. Entonces Diana, primero mil gracias por acompañarnos. Bueno, mil gracias a ti Vanessa por invitarme, que nosotras llevábamos hablando mucho tiempo para hacer este directo y una cosa por otra han ido surgiendo, al final lo hemos ido dejando, pero bueno, parece que por fin vamos a tener este ratito y sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Que sea útil a las personas que nos están viendo y como nosotras lo que manejamos y controlamos es la disciplina positiva, pues eso es de lo que vamos a hablar y bueno, los que nos están viendo, que nos pregunten, que seguro que entre las dos podemos dar respuesta a muchas de las dudas que tengan. Así que nada, yo no sé si quieres que hable en general, si vamos contestando preguntas porque tú sabes igual que yo que la disciplina positiva no son herramientas al uso, o sea que no podemos decir, venga, dame las herramientas que yo las aplico en mi casa. Esto como se me ha roto la lavadora, pues venga, búscame una buena caja de herramientas y la arreglo. Esto lleva a otro tipo de trabajo y es previo, ¿no? Previo al arreglar la lavadora. Previo, es mucho trabajo personal, ¿no? O sea, comenzamos por nosotros para poder educar de una forma más asertiva a nuestros hijos. Antes de comenzar, porque quería que tuvieras como un hilo, yo quiero que nos contes cómo has vivido tú, o sea, cómo se ha desarrollado la pandemia en Madrid, cómo lo han vivido ustedes como familia. Pues mira, a ver, esto es como un poco como todo, ¿no? Incluso como la educación de los hijos en cada casa funciona de una determinada manera. Nosotros en Madrid, fíjate, nos remontamos ya casi un año, ¿eh? El 12 de marzo nos dijeron, no hay cole, dentro de dos días no hay cole. Y yo recuerdo que, claro, el arma un shock que mi marido y yo decidimos que, pues eso, que no llevábamos a los niños al colegio porque nos dieron como un par de días de margen y dijimos, mira, están las cosas que no hay margen. Nosotros podíamos y dijimos, se quedan ya en casa. Entonces empezamos a hacer una cuarentena obligada, ¿no? De quedarnos en casa, pues dos días antes que mucha gente. Y bueno, lo que parecía que iban a ser solo dos semanas, pues se alargó, se fue alargando, se fue complicando, mucho miedo porque no sabíamos lo que estaba pasando, mucha desinformación. Porque es verdad que gracias a los medios de comunicación estás informado pero también estás muy desinformado porque llega un momento en que te bombardea tanta información que uno ya, por lo menos en mi caso, ya no sabe qué hacer. De hecho, nosotros decidimos no ver la tele, ¿no? O sea, estamos en casa, no podemos hacer nada, bueno, pues no vemos la tele. Nos informábamos por otros medios pero la tele no la veíamos. El caso es que ¿cómo vivimos la pandemia? Pues en familia los cinco y yo sí te tengo que decir que bueno, tú además vosotros también sois familia numerosa, lo sabrás. En mi caso yo pensaba qué suerte tenemos de ser cinco, ¿no? Porque yo pensaba en esos niños que estaban solos, incluso sé de casos de niños que estaban con los abuelos, gente que estaba sola. O sea, digo, tiene que ser duro, ¿no? Estar en casa sin contacto. Entonces, nosotros muy bien, mis hijos se portaron de maravilla, como yo creo que el 99% de la población infantil o no adulta se portaron de maravilla porque parece increíble, ¿no? Cuántas veces decimos, hoy no puedes ir a la calle, hoy no puedes ir a un cumpleaños y no, yo quiero, yo quiero, ¿no? Y nos montan esa pataleta y sin embargo ahí dijimos, no podéis bajar a la calle y lo aceptaron. O sea, esto yo creo que no sé si es la empatía o que se saben conectar, que esto hablamos mucho nosotras en Disciplina Positiva y cuando ven que es necesario los niños colaboran, son los primeros en colaborar. Entonces, en ese sentido yo la pandemia la he vivido bien. O sea, la he vivido bien porque he tenido, es más, yo he tenido que trabajar desde casa porque imagínate, las formaciones que yo daba eran todas presenciales y de golpe y porrazo todo eso se cae, te dicen que te quedas en casa. Yo tenía además pactados con colegios, ir a dar formaciones a educadores, colegios cerrados, o sea, imagínate. Y cinco bocas que alimentar, ¿no? Y cosas que pagar y entonces, bueno, pues es cierto que en este momento todos estábamos en casa y había mucha necesidad, ¿no? Y por eso los medios, las redes sociales se volcaron, empezamos a hacer directos, llegar a muchas familias, por un lado lo que te decía, gente que estaba sola, familias que se tenían que acoplar unos a los otros porque teníamos que volver a rehacer nuestra vida porque uno tenía una rutina que era los niños van al coli y cuando llegan por la tarde pues están el ratito de baños, cenas, dormir, pero claro, era todo el día. Entonces yo creo que nos hicimos mucho bien, nos ayudamos mucho pues entre unos y otros para sentirnos más acompañados y superar esto. Entonces en ese sentido la pandemia viene. O sea, yo saco una valoración positiva y buena, quitando todo lo malo que todos sabemos que hemos pasado. Buenísimo. Diana, te quiero preguntar, ¿hubo algún momento o momentos en los que sentiste miedo, te sentiste exhausta? Es decir, tú desde el plano de mamá que nos contés cuáles fueron como las emociones más fuertes que ha vivido este año porque yo creo que es súper normal para todos, ¿no? Experimentar estos momentos de desesperación, de frustración, de incertidumbre. Nos hemos enfrentado a una incertidumbre súper alta todo este año. Entonces, ¿cuáles han sido las emociones que tú como mamá, como mujer, como empresaria has vivido? Fíjate, mira, yo siempre he dicho que a mí una de las cosas que más miedo me dan son las guerras y el Alzheimer. Es algo que me da mucho miedo porque no me imagino que mi madre no me reconozca, no sé, me produce mucho dolor, ¿no? O mi padre, ¿no? Que parece una tontería, pero esas dos cosas, las guerras, me dan muchísimo miedo. Y esta situación que vivimos era muy lejos a eso, o sea, no se parece en nada. Sin embargo, era una manera de obligarme a estar en casa, no poder estar en contacto. Mis padres no vivían cerca ni podíamos verlos. Y era como un distanciamiento muy grande, pero es que además coincidió con que uno de mis hermanos tuvo COVID, tuvo que estar ingresado, con lo cual estuvimos un tiempo con mucho miedo porque no sabíamos lo que podía pasar. Y mientras mi hermano estaba, que no sabíamos si salía o no salía, también mi padre le ingresaron por lo mismo. Entonces fue un momento difícil, además, trabajando online, en casa, con los niños, no poder ir. Y fíjate que además mi miedo se sumaba a que mi madre estaba sola. Claro. Entonces yo me planteaba, pues me voy, me cojo el coche, me voy a estar con mi madre porque mi madre no puede estar sola en estos momentos. Entonces, ¿qué emociones me provocaron a mí? Pues, no sé si está bien decirlo, pero pensar en toda la gente que estaba sufriendo en ese momento y que lo estaba pasando mal porque se sentían solos, porque estaban enfermos. Entonces ha sido muy duro. Esa parte para mí ha sido la más dura, ¿no? El saber que había otras personas sufriendo. Entonces, eso mira, lo pienso y es que me emociono. O sea, de pensar... Pero te hablo de casos de estar como gente, pues yo qué sé, parejas que se estaban separando y tenían que seguir viviendo juntos, con maltratos, niños que no han tenido alimentos. Bueno, que no lo quiero pensar porque si lo pienso me da un bajo muy grande, ¿no? Entonces, esas han sido las emociones más difíciles. Pero por lo demás, la suerte es que he pasado una pandemia rodeada de la gente que quiero, como es mi marido y mis hijos. Y bueno, ese ha sido el apoyo y el pilar que yo he tenido. O sea, que he tenido suerte. Te agradezco que lo compartas porque hay veces que nos podemos sentir que solo a nosotros nos pasa esto, que solo nosotros estamos tristes o nos sentimos mal, ¿no? Y ha sido emociones con las que hemos tenido que lidiar todos. Y creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos de este año, ¿verdad? O sea, de este año de pandemia, me refiero. La gestión emocional y qué poca atención a veces le hemos prestado anteriormente a nuestras emociones. Entonces, es como para darnos que pensar en todo lo que tenemos que trabajar y ayudarles a nuestros hijos a trabajar. Me llamó la atención una de las cosas que dijiste al principio, que te había ido muy bien en tu casa con tus hijos. Y no me acuerdo a quién es que estaba escuchando un día de este. Yo creo, ah, con Gina Graham estaba. Y es cierto, es decir, ella planteaba una cosa que muchas veces no nos ponemos a pensar nosotros de padres. Y es la cantidad de habilidades que nuestros hijos han tenido que desarrollar gracias a la pandemia. Que de otra forma, quizás nunca lo hubiesen desarrollado. Y a veces uno, ¿verdad? No le da el suficiente reconocimiento o mérito que tienen. Porque a ellos también les ha costado muchísimo esto. Fíjate que, sí, me acuerdo además que lo comentaba Gina en el Think Tank, que estuvimos hace poquito. Y qué importante, porque además esto mismo lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos los talleres de adolescentes, ¿no? Que muchos papás me dicen, es que no hay quien les aguante. Y no pensamos en el momento que ellos están pasando, en las habilidades que están teniendo que aprender, en todo lo que se tienen que adaptar a esos cambios. Y esto es un poco lo que ha pasado con nuestros hijos, ¿no? Ha sido una oportunidad muy buena. Que es verdad, por eso te decía que tendemos a quedarnos con lo malo y no a valorar lo bueno, ¿no? Entonces, que hay cosas muy dramáticas, muy malas, como yo te decía, por ejemplo, una guerra, ¿no? Niños que están viviendo en guerra y que no nos llama, entre comillas, la atención, ¿no? Y seguimos. Y sin embargo esto nos ha tocado a todos y nos ha entrado así el miedo de golpe. Y nos tenemos que quedar con eso, con ese aprendizaje y esas habilidades que están adquiriendo, que todavía las siguen adquiriendo nuestros hijos. Que por un lado pienso, ojalá no tuviéramos que aprender así, ¿no? Yo decía, esto es como aprender con un castigo, ¿no? Yo de hecho pregunté una de las veces si se consideraba esto como un castigo o no. Y si pensaban que era merecido o no. Y la conclusión a la que yo saco es, fíjate cómo estamos educados, que pensamos que es un castigo, que nos lo merecemos y que así se aprende. Y todos decíamos, no, 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 no. Yo no quiero aprender con castigos. Bueno, pues no eduquemos con castigos. Que muchas veces tendemos a educar con castigos. Entonces vamos a darnos cuenta que no necesitamos aprender con castigos. Exacto. Fíjate que con respecto a la guerra que tú mencionaste, igual platicando con Gina, tanto Perú como aquí en mi país, El Salvador, hemos sufrido de guerra civil. O sea, nosotros tuvimos una guerra civil que duró 10 años. Entonces, yo le comentaba a Gina, le decía, hay momentos que siento en los que estoy en guerra. Porque sentís ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre de qué te va a pasar el día siguiente, si algún familiar le va a pasar algo. Y me dijo algo que es muy cierto y te lo comparto por si te sirve a ti o alguna persona que nos escucha. Y es que esto es una guerra, en cierta forma, pero el enemigo es invisible. No lo vemos. Y el enemigo es el coronavirus. Y que por eso muchas veces nos cuesta todavía más porque no sabemos, o sea, a dónde está, qué es lo que nos enfrentamos, de qué forma nos va a pegar la enfermedad, si es que nos enfermamos a nosotros o a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, sí, a mí en lo personal me ha servido mucho esa analogía porque me sirvió para entenderme a mí lo que yo estaba experimentando y sintiendo, ¿no? Y fíjate que esto que estás diciendo me recuerda también a lo que nos pasa muchas veces con la educación de los hijos, con el comportamiento y con las conductas, ¿no? Cuando yo veo que me he roto un brazo, mi hijo se ha roto un brazo, yo sé que le tengo que dar cariño, le tengo que hacer la cura porque lo veo. Pero cuando es un mal comportamiento, como no estoy viendo la herida, no la sé atender, ¿no? Y es un poco el enemigo en este caso, como dices tú, es invisible, ¿no? Entonces, muchas veces, yo creo que esto es del principito, ¿no? Lo de que es invisible a los ojos, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es la cita, algo así. Sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo cuál es la cita, ya tampoco, pero sí que es invisible ¿Qué es invisible a los ojos? Sí. No me acuerdo, me vendrá. Si alguien la sabe, que nos la ponga. Igual las preguntas las pueden ir poniendo para después leerlas. Entonces, Diana, ya para entrar un poquito más en el tema, que el tema es herramientas de disciplina positiva útiles en tiempos de pandemia. Quiero que compartas con nosotros cuáles herramientas te han resultado efectivas a ti en estos 12 meses, ya casi que llevamos. Vale. Ah, mira, nos lo pone, lo esencial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Qué bien, porque si no estoy ahí dándole al coco y no me quedo tranquila. Gracias. ¿Cómo es la mente que no nos deja funcionar? Lo esencial es invisible a los ojos. Qué bonito, ¿no? A ver, ¿qué herramientas? Bueno, pues vuelvo un poco a lo que he dicho antes. La mejor herramienta está en cada uno de nosotros y la mejor herramienta es esencial y que es invisible a los ojos y es nuestra mirada, ¿no? Hay veces que yo si tuviera que elegir una herramienta me quedaría con la mirada bondadosa y de curiosidad del adulto, que la practicamos poco. Y cuando empezamos a practicarla es que es magia. O sea, hay veces que lo infravaloramos, ¿no? Yo le digo muchas veces a los papás, no hagas nada, solo observa. Observa. Porque vamos tan deprisa, tan acelerados, queriendo intervenir, queriendo reparar, que no nos damos cuenta que no estamos actuando, sino que estamos reaccionando. Entonces, para. No hagas nada. A lo mejor la mejor herramienta es no hacer nada, ¿no? Que muchas veces nos echamos las manos en la cabeza y, ¿cómo no voy a hacer nada? ¿Cómo no voy a hacer nada? Porque antes de cortar el cable rojo o el azul de la bomba, tienes que ver qué color tiene ese cable, ¿no? Para saber cuál tienes que cortar, cómo están conectados, dónde te lleva a qué. Pues esto es lo mismo. Antes de intervenir y cortar ese cable, observa, ¿vale? Porque si no te vas a estallar encima, que es lo que nos está pasando muchas veces. Entonces, lo primero, la mejor herramienta es la observación. Observar la etapa evolutiva de tus hijos, las necesidades de tus hijos y tuyas, porque se nos olvida que nosotros también como adultos tenemos necesidades y no nos estamos observando ni nos estamos mirando. Observar qué hay debajo del iceberg, que esto hablamos mucho en disciplina positiva, ¿no? No quedarnos solo en la punta, no quedarnos solo en el hecho, sino ver más allá. Porque hay veces que lo que nos suele ocurrir a los papás es que estamos tan metidos en la problemática que vemos la conducta y perdemos al hijo. No es como que el hijo queda oculto por su comportamiento. Entonces, nunca puede ser más importante un comportamiento, una conducta, que nuestro propio hijo. Entonces, yo la herramienta fundamental que diría es observa, ¿vale? Observa y observa con esos ojos de curiosidad. O sea, otra herramienta, por ejemplo, son las preguntas de curiosidad, ¿no? Pues esas preguntas de curiosidad tienen que ser sinceras. Tienes que creer que realmente quieres hacerlas. Y eso, yo de esto me acuerdo mucho de mi mentora Marisa Moya, que decía, claro, cuando uno hace una pregunta, porque ella contaba una anécdota de un papá en su escuela infantil, que le hizo una pregunta a su hija y la respuesta que le dio no le gustó. Dijo, claro, es que cuando tú haces una pregunta sincera, es porque estás preparado para que la respuesta sea algo que no te guste. Por eso haces la pregunta, ¿no? Porque si no, lo otro es querer manipular. Entonces, hacer una pregunta de curiosidad con curiosidad verdadera. De, cariño, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer? ¿Vale? Porque uno entiende que eso es lo que va a ayudarte a conectar, ¿no? Entonces, y eso nos llevaría a la herramienta de la conexión. Conectar antes de corregir. De hecho, tú lo sabes que a veces la sola conexión ya no hace falta la corrección, ¿no? El conectar directamente ya nos lleva a no tener que corregir. Y esa conexión es empatía, ponerte en la piel del otro, poderle ver, poderle entender una mirada, simplemente un gesto. Esa es la conexión. Exacto. Yo quiero compartir contigo una que a mí me ha ayudado mucho en estos, sobre todo en los primeros meses. Yo no sé si tú te acordás cuando nos estábamos tratando de poner de acuerdo la primera vez que después yo te dije, Diana, perdóname que estaba tan cortante, pero mi esposo me acababa de decir que venía en camino. Te acordás, mi esposo estuvo fuera tres meses porque cerraron el aeropuerto, o sea, sin previo aviso. Él estaba a viaje de negocio, venía el día siguiente al que cerraron el aeropuerto y ya no se pudo venir, pero entonces fueron tres meses que él estuvo afuera, ¿no? Y fueron meses súper difíciles para nosotras que estábamos acá. Mi hija mayor también estaba estudiando fuera, lo cual era difícil también. Y una de las cosas que más nos sirvió en esos momentos fue una mezcla entre las juntas familiares que yo tenía con mis tres hijas que sí estaban acá. Esa era una porque ahí aprovechábamos de platicar, entonces nos reuníamos y platicábamos de lo que estábamos sintiendo, de lo que estábamos viviendo, de nuestros miedos y validar los sentimientos, ¿no? Entonces ahí fue, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí como mamá yo sentía esa presión de que yo tenía que estar fuerte para darle fuerza a ellas, porque sobre todo a una de mis hijas le estaba pasando súper mal. Entonces hasta que alguien me dijo, las lágrimas no son llamas que hay que apagar. Entonces no pasa nada. Si tus hijas te ven también que lloran, obviamente estando más o menos controladas, ¿no? Pero eso para mí fue un escape para mí y para ellas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la validación de emociones, el poder decir cómo nos sentimos, el llorar si tenemos miedo o frustración, no pasa nada. Hay que permitirnoslo y compartirlo con nuestros hijos, porque a lo mejor ellos igual, ahí fue que yo me di cuenta que una de ellas también se estaba haciendo la fuerte por no hacerme sentir mal, o sea, como tomando la responsabilidad, pero eso fue como abrir un grifo, ¿verdad? A toda presión y dejar que esa presión saliera. Y es que fíjate que es verdad que parece que con el título de madre o de padre va unido el no poder ser vulnerable, ¿no? El ser fuerte, esa fuerza que tú has dicho. Y sin embargo es al revés, yo creo, cuando nos mostramos humanos, les damos permiso a nuestros hijos a ser humanos también, a equivocarse, a cometer errores, a que no pasa nada, porque no nos damos cuenta, y lo decimos aquí muchas veces, que somos influencers de nuestros hijos, ¿vale? Que nos están observando, nos están mirando, nos están intentando copiar, se están intentando diferenciar. Entonces, cuando nosotros damos una imagen de inquebrantables, de no nos pasa nada, de soy fuerte, puedo con todo, sin darnos cuenta les estamos apartando, porque no les dejamos contribuir. Y hablamos mucho de la pertenencia y la pertenencia va unida a la contribución. Es decir, un niño necesita sentir que es útil y que es importante y que tiene algo que aportar. Entonces, fíjate, en un momento como este de pandemia, por eso yo te decía, yo tuve que empezar a trabajar en casa con mis hijos y tengo tres niños pequeños. Entonces, claro, hubo que acomodarse mucho y decir, cuando mamá esté trabajando, necesitamos que estéis tranquilos. Y fue decir, necesito, y dijeron, venga, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que les preguntemos, ¿qué necesitas? Y ellos están deseando darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces, qué bonito esa reunión familiar que uno pueda decir, efectivamente, las lágrimas tienen una función. Entonces, hay que dejarlas salir, que para eso están, ¿no? Y es una manera, es muy liberador, además, ¿no? Y qué bonito que tu hija, además, imagino que sería como, uff, como has dicho tú, como abrir un grijo de tengo aquí un, esto, y además, recuerdo una mamá que me decía, es que tengo aquí un nudo, tengo aquí un nudo, me sube y no sé, y cuando lo dejas salir, empieza a salir y te da miedo y dices, ¿por qué lloro? Pues porque llorar es necesario, es bueno, es una manera de liberarte. Y de hecho, hay traumas y hay situaciones. Yo recuerdo una tía mía que, bueno, uno de mis primos tuvo un accidente muy grave, me dijo, no puedo llorar, no puedo llorar. Y no porque no tuviera dolor, sino precisamente porque se quedó ahí clavado y era incapaz, ¿no? Y el dolor que tenía le estaba impidiendo, precisamente, mostrar ese sufrimiento con el llanto. Diana, te quería preguntar, ¿a ti las rutinas, la herramienta de las rutinas, te ha funcionado ahorita en pandemia? O sea, ¿era algo que ya usabas? ¿Las has redescubierto? Contanos un poquito sobre esto. Claro, las rutinas eran algo que ya usaba. Lo que pasa es que yo las he descubierto relativamente tarde porque nunca he sido amante de rutinas. Yo soy una persona que llevo mal las rutinas. O sea, sé que son necesarias, me dan tranquilidad, me dan seguridad, pero me cuesta un montón hacer seguimiento. Yo soy como muy, no sé cómo decirte, me gustan las cosas controladas, pero espontáneas. O sea, lo imposible, ¿no? O sea, me gusta lo imposible. Va a ponérselo fácil a mi marido. Entonces, ¿qué ocurre? Que en casa nosotros teníamos ya rutinas y teníamos, pues, los niños se van a tal hora a la cama, a los fines de semana, no sé qué, no sé cuántos, pero cuando surgió esto de la pandemia, hubo que volver a hacer rutinas para todos en la casa, ¿no? Y entonces tenían que estudiar en casa, tenían que jugar juntos, pactar horarios de tele, horarios de usar pantallas y, claro, eso requería unas rutinas. ¿Qué ocurrió también? Y esto lo contaba yo mucho en redes sociales, que empezamos todos a llenar las paredes de tablas de rutinas muy estrictas con horarios que eran imposibles de cumplir porque pensábamos que todo estaba bien, que era como lo de las lágrimas, no lo estábamos dejando salir. No nos estábamos dando cuenta que la situación era especial y que era una situación de alarma y que había que sobrevivir y que las rutinas tenían que ser una ayuda y lo que estaba ocurriendo, y yo estaba viendo en muchas casas, es que se estaban convirtiendo en un problema. Es que hemos dicho que de 9 a 11 tiene que estar con el cole y no lo hace. Pues ya está, no pasa nada, no pasa nada. Revisa si en este momento en tu casa no son las rutinas lo prioritario. Mira si necesitas conexión, mira si necesitas volver a pasar tiempo con tus hijos. Mira si puedes, es verdad que claro, hubo que conciliar, que también la gente tenía sus labores y en eso yo creo que también hemos vuelto a fracasar, ¿no? Porque sigue la conciliación siendo una utopía. Y se pretendía que madres que tenían bebés, hijos pequeños, pudieran estar teletrabajando. Entonces, yo esta tarde sin ir más lejos, que yo mis hijos, el pequeño tiene 7 años y sabe que trabajo y no me molesta y bueno, mil cosas, pero aún así es un niño, ¿no? Y entonces estaba yo esta tarde trabajando y él estaba al lado mío y estaba todo el rato diciéndome, mamá, y el lego no sé qué de Spiderman y sabes que Jul llega no sé cuándo. Y yo intentando concentrarme, yo decía, pues claro, imagínate esto cuando tienes niños más pequeños, cuando tienes que entregar informes, cuando tienes que hablar con jefes, cuando tienes que, como si no pasara nada, teletrabajando. Eso era inviable. Entonces, ha habido gente que ha estado sometida a muchísimo estrés y que siguen seguramente sometidos a muchísimo estrés. Entonces, no ha sido fácil. Las rutinas han ayudado, pero en muchos casos nos han hecho como esclavos y han generado más conflicto todavía. Entonces, yo creo que esto es como todo. O sea, tenemos que poner las rutinas a nuestro servicio y no nosotros al servicio de las rutinas. Exacto. Y claro, esto es un arte, ¿no? Entre comillas. Hay que aprender. Y muchas veces es con ensayo-error, muchas veces es consultando, pidiendo ayuda. Y sabes que yo creo que un punto súper importante es coger tus batallas. Es decir, no nos va a salir bien todo. Es imposible. Imposible. O sea, solo a manera de anécdota. Mis hijas están más grandes ya. Mi hija menor tiene 10. Y yo he hecho unos papeles que pongo aquí afuera. A veces pongo no interrumpir con mayúsculas y lo pego, ¿verdad? No te puedo explicar la cantidad de veces que entran que me hablan. Y yo, no puedo hablar ahorita. Entonces, saber que es una realidad distinta a la que estamos pidiendo y que no nos va a funcionar todo bien, ¿no? O sea, yo he llegado, pero claro, yo en mi caso y porque creo que mi trabajo es de otra manera, pero yo he llegado a, como le decía a mi marido, que entren si quieren. No me importa. O sea, que entren. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando hago directos, pues a mí no me importa que estén por aquí. No quieren salir porque son muy vergonzosos y no van a salir. Pero sí que luego me ha pasado que cuando he hecho sesiones, si hago sesiones individuales, no quiero que estén porque no quiero que oigan lo que hablo de otros papás, lo que me parece que es una privacidad. Entonces, eso lo han respetado y, por ejemplo, sí que me pasó el mayor, creo que fue, dando un taller online a padres que vino y se asomó y estábamos hablando de un tema y dije, mira, pues vamos a preguntarle a un adolescente, porque mi hijo tiene casi 13, vamos a preguntarle qué opina y cómo lo resolvería. Y habló y lo gustó, fíjate, y se fue como orgulloso, como que bien he podido aportar algo, ¿no? Y es verdad que hay que escucharles, hay que escucharles de vez en cuando. A eso me refería cuando estoy dando asesorías de uno a uno. O sea, que tú decís, necesito privacidad, ¿no? Porque por cuidar a los demás también. Mira, ya que tocaste el tema de adolescentes, aquí veo una pregunta que te voy a aprovechar de hacer es, ¿cómo ayudarles a los hijos adolescentes a sociabilizar en tiempo de pandemia? Es que, claro, claro, fíjate, yo, eso es una de las cosas que también me duele un montón, porque tú imagínate que te hubiera pasado esto cuando eras adolescente, que lo que más te apetece es salir, estar con tus amigos, o te acaba de pillar que te acabas de enamorar, y tienes ganas de ver a la otra persona, y no puedes, o sea, es una situación difícil para ellos. Yo creo que es muy difícil y nos cuesta ponernos en su piel, porque los adultos hemos seguido yendo a bares, hemos ido a terrazas, y ellos han tenido que estar en casa, o sea, yo creo que bastante más duro de lo que pensamos. Incluso hace poco, hablando con una adolescente, me dijo una cosa que me dejó un poco loca, porque me decía, somos tres amigas, y ahora donde yo vivo, la norma se ha puesto que no pueden ir más de dos, y entonces cuando llega el ratito del recreo, que puedo salir, porque ya está en el instituto, está en bachillerato, me voy sola a la playa, porque mis otras dos amigas están juntas, y yo digo, bueno, pasear en la playa es bueno, y pensar, pero claro, digo, jolín, se lo estoy diciendo porque se lo tengo que decir, pero en el fondo estoy pensando que qué faena, ¿no? No poder, cómo socializar. Entonces, ¿qué les podemos decir? Bueno, que tenemos las redes sociales, eso es importante, y que quizá es un periodo donde nos va a tocar estar más con ellos y un poquito acercarnos a su mundo también, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un hijo que ahora, yo qué sé, lo que más le gusta es, pues no sé, es que no se me ocurre, yo qué sé, las motos, ¿no? El motociclismo, y pues hablar con él de motos, por ejemplo, interesarnos por sus cosas, que se sienta escuchado, entendido, que intente hablar con sus amigos, pues a través de las redes, facilitárselo lo que podamos, un poco así, y que bueno, hacerle, sobre todo lo que además lo que has dicho tú, esa conexión y esa validación de emociones, o sea, entiendo que esto es duro para ti, no debe ser fácil, estás poniendo de tu parte y yo te lo reconozco, ese tipo de cosas. Exacto, fíjate que yo en cuanto, yo tengo dos adolescentes ahorita, y al menos una cosa que me ha funcionado, aquí sí, más o menos nos podemos ver con algunas, entonces se han visto con sus más amigas, grupos bien pequeños, pero una cosa que sí me di cuenta que tenía que cambiar yo ahorita en la pandemia, era la flexibilidad en cuanto al uso, al horario de uso de las redes. ¿Por qué digo esto? Porque había noches en las que hacían reuniones Zoom, y esas reuniones Zoom eran su forma, su forma de verse, ¿no? Al principio que era súper estricto, entonces, saber que vamos a tener que ser muy flexibles también en estas circunstancias, ¿verdad? Que se han salido por completo de lo que estábamos acostumbrados. Pero fíjate que yo creo que el mayor problema que ha habido, o por lo menos eso es lo que a mí me han transmitido los padres, eran adolescentes encerrados en su habitación, navegando en internet. Porque yo creo que si un niño, un adolescente hace un Zoom y está hablando con otros amigos, y a mí me parece que es sano, me parece que es sano, y a eso yo no le pondría límite, fíjate. O sea, le puedo poner límite, pero como en cualquier circunstancia, que mi hijo esté encerrado en la habitación y yo no sepa qué está haciendo en ese momento, ¿no? O cuando me dicen, es que se pasan horas en TikTok, o se pasan horas grabando ese vídeo y luego no quiere que lo veamos. Entonces, bueno, esto es lo de antes, acercarnos un poquito más al mundo adolescente. Porque ellos piden privacidad y hay que respetarla, ¿vale? Porque eso es propio de su edad. Pero una cosa es la privacidad y otra cosa es que nos apartemos hasta el punto de que no estemos en su vida. Y tenemos que estar en la vida del adolescente. De otra forma, pero hay que estar. Mira, aquí están haciendo otra pregunta. Dice, ayuda con herramientas efectivas para la dinámica de casa con niños pequeños, menores de tres años, y que están haciendo homeschooling, y que ella como mami está haciendo teletrabajo con horarios establecidos. Es que es como combinar dos cosas que no combinan. O sea, yo tengo un hijo menor de tres años que no debería ni estar delante de ninguna pantalla. O sea, es que no sé por dónde cogerlo. O sea, me dan ganas de ayudarle a rellenar una queja. Porque es que no se me ocurre otra cosa. Tiene que teletrabajar. Bueno, pues yo lo que le diría es, tienes que cubrir tu horario de trabajo, porque eso seguramente no puedas modificar. Si puedes, intenta pedirle a tu jefe flexibilidad, a tu jefa. Y si no puedes, lo que sí que tendría claro es que mi hijo no tiene que sufrir mis nervios, mi estrés, las exigencias laborales, la falta de conciliación, y que tengo que diferenciar lo que me está pasando a mí por este momento. Es ahí donde tengo que poner el foco. Esto es como cuando vas a una tienda y yo qué sé, y el producto está defectuoso y la pagas con la dependienta. No, la dependienta no tiene culpa de que ese producto esté defectuoso. Pues esto es un poco lo mismo. Tu hijo va a hacer lo que tiene que hacer por su edad, porque tiene tres añitos, y entonces no va a querer conectarse a internet, se va a aburrir a los 15 minutos, va a querer que mamá esté con él, va a llorar. Eso es lo propio de la edad. O sea, y entonces cuanto antes lo asumamos, cuanto antes lo asumamos, mejor. Entonces, como madre tengo que saber eso, ¿vale? Porque tengo que bajar mis exigencias, tengo que bajar, esa es la mejor herramienta, bajar mi exigencia, ¿vale? Y decir, puedo hacer lo que puedo hacer hasta aquí. Y no hago más. O sea, quiero decir, si la casa está más sucia, que esté más sucia. Exacto. Y los juguetes no están colocados, no están colocados. Y si hoy comemos lentejas y mañana comemos lentejas, no pasa nada. Nadie se muere por comer lentejas dos veces. Entonces, vamos a bajar un poquito el listón, porque si no, lo único que hacemos es cargarnos, cargarnos, tocar fondo, y cuando uno toca fondo, poco puede hacer. Exacto. Y como tú deciste, llévate en cuenta a tus hijos, ¿no? Claro. A ver, tienes que tener en cuenta la edad de tus hijos. Entonces, un niño de tres añitos es que, además, esa ha sido otra lucha también aquí en plena pandemia, y no de tres, incluso de seis, de siete y de ocho, que no se querían conectar. Porque no es lo mismo para ellos dar clase con una pantalla que presencial. No es lo mismo. No podíamos pretender que hiciera sus cinco horas de colegio, que decíamos, bueno, pero en el cole está sentado también cinco horas. Y tienen zonas sus amigos. No es lo mismo para ellos. O sea, esa interacción es diferente. Es más, les hemos hecho volver a la escuela en unas situaciones que no son las ideales, ni son las buenas para un desarrollo adecuado de la persona. Y aún así están respondiendo. Y aún así están dándolo todo. Están confiando en nosotros que somos los adultos. O sea, que no podemos fallarles. Exacto. No podemos. Diana, otra pregunta. Dice, ¿cómo tratar a una niña de cuatro años que grita cuando se le dice que no? ¿Se frustra? ¿Algún consejo? Sí, no decirle que no. Claro, porque tenemos que acordarnos que el cerebro se desarrolla con la edad. Y cuando nosotros nacemos, nacemos con la parte del cerebro más primitivo, con las funciones más primitivas desarrolladas. Y lo más cercano que tiene un niño en el cerebro al no es un sí. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que no me entienden el no. Entonces, nosotros que somos los adultos y sabemos mucho, somos los que nos tenemos que informar. Entonces, ¿cuándo es cuando le estoy diciendo a mi hijo que no? Por ejemplo, es que quiere tocar el horno que está ardiendo. Vale, pues no le voy a dejar directamente. Le voy a coger la mano y la voy a separar. No voy a dar explicaciones largas. No me voy a poner a razonar. ¿Qué puede ocurrir? Que llore y que monte una rabieta. Pues la acompaño. Porque tiene una edad en la que no lo va a entender. Y cuando esté calmada, sí que le puedo decir, cariño, esto está caliente. Y le pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando nos bañamos? Que dices, ay, quema. Pues el horno quema más. No se puede tocar. Entonces, así, poco a poco, con paciencia. Pero teniendo en cuenta que tiene cuatro años y que es un cerebro inmaduro y que le estoy pidiendo cosas para las que no está preparada. Entonces, cuando decimos, ¿cómo actúo? Porque no sé qué ha dicho que si se frustra o no sé qué ha dicho. Aquí te le leo. Sí, grita y se frustra cuando se le dice que no. Claro, pero es que los adultos nos frustramos cuando nuestros hijos no responden a lo que les decimos. Y estamos pidiendo que ellos no se frustren. ¿Cuántos adultos no nos frustramos cuando decimos, recoge tus juguetes? Y no lo recogen. O les decimos, no toques eso. Y lo tocan. Y nos frustramos. Entonces, tenemos que dejar de poner el foco en el niño y ponerlo nosotros. O sea, ¿por qué mi hija se pone como se pone? El control de las emociones cuando los niños son pequeños es externo. Y es a través del adulto que tengo enfrente. Entonces, si yo no soy un adulto regulado, mi hijo no va a poder regular las emociones. Le va a costar mucho. ¿Con las va a regular mal? Mira, este es de las cosas más duras que yo creo que uno como mamá o como papá tiene que aceptar, ¿no? Que primero te regulas tú porque tú venís a ser un co-regulador de tu hijo. Y cuando, o sea, y es justo, o sea, a toda edad, ¿no? Pero cuando están pequeños todavía más porque su cerebro, como tú ya bien lo explicaste, no está ni una parte desarrollada. Entonces, nosotros siempre primero por delante. Entonces, primero es examinarnos cómo estamos nosotros. Cómo lo pedimos, de qué forma actuamos. Imagínate que te dijeran que el oxígeno de tu hijo depende del tuyo, del que tú le pases. Y tú estás hiperventilando. Pues esto es así. O sea, y es el oxígeno que necesitan. Nuestra tranquilidad y nuestra calma. Y mandamos muchos mensajes contrarios. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros nos perdemos el control, el mensaje que le mando al niño es cuando uno está enfadado, está bien perder el control. Porque mamá lo hace. O papá lo hace. Diana, ya que tocaste esto, ¿nos podés hablar un poco acerca de cómo regular nuestras emociones cuando estamos con el cerebro disparado? Que yo creo que se une a esta pregunta. Sí, en disciplina positiva hablamos del tiempo fuera positivo, pero que en realidad es neurociencia pura. Esto de toda la vida que se ha dicho cuenta hasta 10, date un paseo, pues esto tiene una razón lógica y una razón cerebralmente hablando o funcionalmente hablando. Primero, cuando nosotros estamos desregulados, estamos descontrolados, decimos que se nos va la olla, se nos va la tapa, ¿no? Si el cerebro está tapadito, esto se levanta. Y este cerebro ya no razona, no piensa, no se enfoca en soluciones. Es pura emoción y además es emoción desbocada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos otra vez? Que la tapa vuelva a bajar. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, prevenir. ¿Vale? Entonces, prevenir implica cuidarnos. Esto que decíamos antes de esa mamá que tiene que teletrabajar y tiene un hijo de tres años que no se conecta, pues te puedes imaginar cómo está el cerebro de esa mamá. Continuamente así. O sea, cada dos por tres se le va la olla. Porque no puede. No puede estar trabajando y atendiendo al niño y no puede. Entonces, primero prevenir. ¿Cómo? Cuidándonos. Y cuidándonos quiere decir dormir lo que pueda, descansar, dejar de hacer otras cosas. Por eso te decía, pues si no tengo que tener la casa fregada, pues no la friego. No pasa nada. No me va a pasar nada. No va a venir nadie además de visita. Entonces, cuidarme. Cuidarme todo lo que pueda. Tomarme un poleo, una manzanilla, un café calentito, yo qué sé. Lo que yo note que me estoy dedicando tiempo a mí y que estoy descansando. Me río, me río porque te veo en los ojos. Es que mi hija acaba de salir y se va despidiendo de mí porque va a pasear a la perrita. Claro, fíjate, aquí en España son casi las once y mis hijos estaban ya dormidos. Claro. Y claro, me hago la idea de que estás ahí a punto de dormir y no, vosotros estáis ahí ya de paseo, ¿no? Entonces decía que primero prevenir todo lo que yo pueda, cuidarme, cuidarme todo lo que pueda. Y luego, si no he podido y he estallado y he perdido el control, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues recurrir a estrategias que me ayuden otra vez a bajar esa etapa. Por ejemplo, cuando decimos lo de contar hasta diez es porque respiramos, usamos la función ejecutiva que es la de la matemática, la lógica. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y ahora para atrás. Diez, nueve, ocho. Ahora dos por dos, dos por dos, dos por tres. Y esto sirve también con los niños, ¿no? Cuando notemos que los niños están especialmente movidos, decirles, ven, oye, ¿qué día es mañana? ¿Cuánto falta para tu cumpleaños? Les estamos haciendo que piensen y que la etapa vuelva a bajar. O hacer incluso movimientos amplios. Se sabe que cuando mover los brazos, por eso en clases, en colegios, hay muchos profes que cuando ven que no pueden dar la clase, les dicen a los chicos, en pie, los ponen a moverse y el movimiento hace que esto se baje otra vez y que el cerebro vuelva a estar otra vez activo y pueda captar la atención porque si no, el cerebro desconecta y no se puede seguir la clase. Pues lo mismo, entonces, beberse un vaso de agua, ponerse un poquito de música, cuando noten que están especialmente nerviosas, pues abro el móvil y me busco una canción que me guste. Todo eso son estrategias, ¿vale? Para no intervenir cuando estoy totalmente destapada. Esas serían estrategias como concretas. Mira, aquí hay más preguntas. Hay una que se parece bastante a la que ya contestaste, sin embargo, la voy a leer por si quieres agregar algo. ¿Cómo hacer si mi hija de tres años solo dice que no a todo lo que se le pide, ya sea ordenar juguetes, irse a bañar o comer? Vale. Pues me temo que tu hija está en la meta errónea de poder, de poder equivocado y esta suele aparecer muchas veces cuando los niños tienen la sensación de que se les deja elegir poco, donde reciben muchas órdenes. Nos tenemos que parar a pensar que un niño de tres años, desde que se levanta hasta que se acuesta, está continuamente recibiendo órdenes. No toques ahí, bájate, cómete la comida, lávate las manos, venga, lávate los dientes, recoge tu plato, vete a la habitación, recoge los juguetes, ponte el pijama, corre, bañate, deja la toalla, dame el jabón, no molestes a tu hermano. Entonces, llega un momento en que uno ya no puede más, pero vamos, yo creo que a los adultos nos pasa exactamente igual. O sea, tú imagínate, si yo tuviera a mi marido diciéndome, Diana, coloca esto, Diana, lo otro, no sé qué, le diría, espera un segundo que llamo a mi abogado y te va a contestar él, ¿no? Pero los niños no pueden, no se pueden separar de nosotros y además no quieren, que es lo bonito, que nos quieren tal como somos, con lo bueno y con lo malo. Entonces, ¿qué hacer con una niña que continuamente dice no? Pues volver a lo mismo, darnos cuenta de qué necesita y empezar a utilizar preguntas de curiosidad sinceras y empezar a involucrar a nuestros hijos y a permitirles que tomen pequeñas decisiones, ¿no? No quieres recoger los juguetes. En vez de decirle, recoge tus juguetes, le damos opciones limitadas. Cariño, ¿qué hay que hacer después de jugar? ¿Vale? Esto cuesta, porque cuesta cuando sobre todo no estamos acostumbrados. Yo ya me sé la respuesta, yo ya sé lo que hay que hacer, pero yo se lo tengo que decir a mi hija porque eso le hace que desarrolle la función ejecutiva del cerebro. ¿Qué hay que hacer después de jugar? Recoger los juguetes. Pero no lo voy a recoger, no quiero. ¿No quieres? No. Anda, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Pues que no quiero recoger. ¡Ah! Vaya, que no quieres recoger. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ponernos en la piel del niño, empatizar, conectar, recurrir al sentido del humor y sobre todo con los niños no olvidar que el juego es la mejor herramienta que tenemos. La vida para los niños es juego, pero es que se aprende jugando y se nos olvida, ¿vale? Y eso no significa que mi hijo no vaya a ser responsable, que se tome todo a broma, no. Y cuando son pequeñitos es una manera de aprender y es de las mejores maneras de aprender porque uno está motivado y hay emoción y la emoción provoca aprendizaje. Cariño, ¿quieres recoger primero los juguetes grandes o los pequeños? ¿Quieres que busquemos un sitio para tu muñeca? ¿Dónde querrá tu muñeca dormir esta noche? Así. Porque muchas veces pensamos que eso nos lleva mucho tiempo y, sin embargo, lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que nos lleva menos tiempo y, además, nos sentimos muchísimo mejor cuando hemos acabado, ¿vale? Y no olvidar eso, que es que tiene tres y cuatro añitos. Entonces, muchas veces, simplemente con que entiendan que es importante el orden, el recogerlo, además, es que están en un periodo sensible donde van a entrar, el momento del orden y los niños necesitan ese orden y esa estructura y les gusta. Entonces, revisar, si a lo mejor ha sacado muchos juguetes y le parece demasiado y ahora ya no sabe por dónde empezar, tener en cuenta si está cansada, tiene sueño, si se le ha juntado con el hambre. Es que hay muchas cosas que hay que mirar ahí debajo de ese iceberg. Exacto. Aquí están preguntando si va a quedar grabada y sí, va a quedar grabada. Cuando terminemos con Diana, se lo voy a escribir un resumen de lo que hemos visto y la subo para que la vean cuando quieran. Otra pregunta, Diana, ¿cómo hacer ver a tu hijo de 17 años que esto, o sea, la pandemia, es pasajero y que va a pasar para que piense en positivo? Claro, es que tú fíjate, un adulto que tiene, pues eso, yo tengo 48, no, 47, y no me pongo años de más. Yo que tengo solo 47, claro, pues pienso, llevo muchos años vividos, sé lo que he vivido antes, sé que voy a vivir mejor, quiero decir que esto va a pasar, pero un chico de 17 años, la memoria que tiene todavía es muy reciente y justo le ha pillado, entre comillas, en la flor de la vida, ¿no? Entonces, puedo entender el miedo que tiene porque lo que te decía antes, aquí en España, nos dijeron, van a ser dos semanas y vamos a hacer un año, ¿no? Y hay chicos que han perdido su graduación de fin de curso, el paso, no sé si te habrá pasado con tus hijas, el entrar a la carrera, cómo ha cambiado la universidad, que además es un momento de conocer gente. Este, bueno, es que es un desastre, o sea, si lo piensas así, entonces, empatizar otra vez y decirle, es que lo que estás viviendo, hijo, es que es normal que te sientas así, sin embargo, te digo que esto va a pasar, esto no se va a aguantar mucho tiempo y si no, nos vamos a adaptar y vamos a ver de qué manera, estando como estamos, podemos solventar la situación, es lo que tú has dicho, hay países donde se permite juntarse en grupos pequeños, hacer el zumbo, buscar alternativas, o sea, dentro de lo poquito que puedo hacer, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Yo le recomendaría que lo que pueda, que salgan al aire libre, que practique algún deporte, que no esté encerrado, que haga alguna actividad en casa, no sé, ver películas con ellos, series, algún hobby nuevo, o por ejemplo, alguna manualidad, algo que le pueda gustar, que le pueda distraer también, ¿vale? Que vaya llenando sus horas de otras actividades, que recupere contacto con amigos, aunque sea vía Zoom, que escriba un diario, que planifique, pues imagínate que puede ser crónica de algo de futuro, ¿no? Cómo lo vivió él, visto con los ojos de 17 años, que piensa en qué película haría, no sé, algo así, y hablar, hablar mucho con él, y que pueda expresar lo que está sintiendo y los miedos que tiene. Mira, a ver, otra pregunta. Tengo un hijo de 9 años y cuando se enfada, le entra mucha ira y dice muchas palabrotas. ¿Cómo se controla eso? Bueno, a ver, se controla entendiendo, lo mismo que hemos dicho antes, la etapa evolutiva de nuestros hijos. Hay determinadas edades características por control de emociones. No sé cómo ha sido la educación hasta el momento, porque muchas veces venimos arrastrando una manera de educar y llega un punto en donde empieza a no funcionarnos, ¿no? Esto se ve mucho cuando llegan a la adolescencia, que los padres dicen, lo que venía haciendo hasta ahora ya no me funciona, no me funciona nada, ¿qué hago, no? Si es un niño que además ha estado muy controlado en el sentido de que ha acumulado mucha tensión y normalmente lo que hace es desfogar, tipo volcán, ¿no? Lava en ebullición. Pues es un niño que necesita como un mantenimiento en la gestión de emociones. Entonces, eso es poco a poco. No lo trabajo cuando ya se ha desbordado, lo voy previniendo. Entonces, pues con meditación que hay para niños, relajación, masaje, música, yoga, malfunes, todo lo que pueda hacer acorde a su edad, acorde a un niño de nueve años. A veces es simplemente jugar al ajedrez. Son actividades que no nos damos cuenta, pero a nuestros hijos les ayuda a desfogar. A veces es montar en bici. Entonces, observar, observar qué cosas le hacen estar bien y qué cosas le hacen estar mal. Entonces, ir controlando y cuando esté bien, hablarle sobre lo que ha pasado. ¿Te acuerdas cuando antes te he quitado el móvil y has estallado? Hoy me han contado un niño con nueve años, además, que estaba jugando a Fortnite. Y no sé cómo ha sido la historia. El caso es que ha perdido la partida, le han pegado un tiro en la partida, se ha enfadado tanto que ha lanzado el mando contra la tele. Y se ha cargado la tele. Pues imagínate lo que va a pasar, ¿no? Le han dicho que tiene que pagar la tele, bueno, en fin. Y claro, tiene nueve años. Está jugando un juego de mayores de doce. Y muchas veces se nos olvida que hay que enseñar a que se gestionan las emociones. Exacto. Y al final... Como tú decís, todo lo que está abajo, ¿verdad? Lo que debe estar abajo en ebullición, ¿no? Sí. Mira, yo creo que solo nos va a dar tiempo para una pregunta más. Y voy a hacer esta que es con el trato de la pareja. Dice, ¿cómo ayudar a entender a la pareja que el hecho de decir, necesito tiempo a solas, quiero comer tranquila también, entre comillas, sin que seamos señaladas de enojones o sin que se nos diga, el niño te estresa? ¿Cómo hacemos para que nuestra pareja entienda eso? Vale. Primero, pensar si realmente cuando pedimos estar solas lo hacemos de manera enojona. Es decir, hay veces que no nos damos cuenta, pero si nos viéramos por un agujerito diríamos, uy, no me gusta. Este papel que estoy interpretando no me gusta. Me pido el de la actriz guapa, peinada y preciosa. Este, quítamelo, que no me gusta. A veces actuamos de manera también nosotras erróneas, nos equivocamos. Entonces, si yo noto que me estoy estresando, esto es como lo del niño de nueve años. Yo lo hablo previamente con mi marido y le digo, hay una cosa que se llama el tiempo fuera positivo, que se llama que cuando me estoy destapando y veo que no voy a poder más y voy a perder los nervios y me voy a poner enojona, voy a hacer algo que me ayude a bajar esta etapa. Y es, voy a comer sola, me voy a ir, voy a dar un paseo. Y esto es algo que yo hablo con mi pareja previamente. Y además, le digo a mi pareja, tú también lo puedes hacer. Por lo cual, si notas que estás estresado, que te vas a estresar, me haces una señal y yo ya sé que papá se va y yo me hago cargo. Nos relevamos, que para eso somos un equipo. Entonces, hacerlo sin estar enfadado, antes de estar enfadado. Entonces, si lo hago así y lo he hablado, no tiene por qué decir que soy enojona. Lo que le tengo que decir es que, porque además también nos pasa y nos pasa a nosotras muchas veces, nos suele ocurrir que queremos hablar de algo y no respetamos que el otro no quiera hablar. Y nos dice, ahora no quiero hablar. No, no, tú nunca quieres hablar. Tú, para ti ya está todo solucionado. Claro, sí, muy bonito. Como a ti no te importa y no nos estamos dando cuenta que nosotras estamos así, estamos totalmente destapadas y que no es un buen momento para hablar. Exacto. Y para eso son tan buenas las juntas de parejas, ¿no? Por ejemplo. Esas herramientas. Por ejemplo, ¿no? Apuntarlo, dejarlo pasar. No es lo dejo pasar y voy acumulando, porque eso se acumula y cuando me enfado saco todo. Hago así, busco en el baulo y digo, pues aquella vez. Y dice, ¡uh, qué rincorosa! Claro, pues eso, cuando yo digo dejarlo pasar es lo anoto si necesito anotarlo y cuando hago mi reunión de pareja, mi junta de pareja o cuando ya estoy tranquila, le digo a mi marido, ¿podemos hablar? O a mi pareja, ¿podemos hablar? Mira, me pasa esto y me gustaría buscar una solución. Entonces, cuando empezamos así una conversación, estamos mostrando lo que necesitamos, que es lo mismo que hemos dicho cuando hemos empezado el directo, ¿no? ¿Qué necesita la otra persona? Todos tenemos necesidades, niños o adultos. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Hay unas preguntas que quedan. Si nos las pueden mandar por mensaje interno, se las pueden mandar a Diana en Infancia en Positivo, ¿verdad, Diana? O a mí, como quieran y con gusto se las contestamos. A ver, Diana, para terminar, ¿con qué mensaje te quisiera despedir tú? Para todas las madres, padres que te están escuchando, para educar con disciplina positiva a sus hijos. Pues a ver, mira, hoy justo subí un post, bueno, era un reels de estos, hablando del autocuidado, ¿no? Que tenemos la costumbre de ponernos en último lugar y infravaloramos lo importante que es estar bien. Entonces, que de una vez por todas dejemos de abarcar más de lo que podemos, ¿vale? Que seamos capaces de mirarnos a nosotras y a nosotros como padres, sabiendo que tenemos una responsabilidad muy grande y la primera responsabilidad es estar bien nosotros, ¿vale? ¿Y cómo aplicar la disciplina positiva? Pues poniendo el foco en uno. Poniendo el foco. Y esto, por ejemplo, esto es más de Ander, ¿no? Cuando hablamos del sentimiento de comunidad, el interés social, que es preocuparse por uno mismo, por los demás y por la situación, ¿no? Es conjugar esas tres cosas para sentirse pleno, ¿no? Y para desarrollarse de manera plena en las tres funciones vitales de la vida, que es el amor, el trabajo y las relaciones con los otros. Entonces, cuidarse y una vez que uno está bien, puede empezar a darse a los demás. Y eso para mí es la disciplina positiva. Quiero decir, la disciplina positiva empieza por uno mismo. Buenísimo. Mil gracias, Diana, por haberme acompañado hoy. Gracias a todas las personas que se unieron a este live, quedará grabado. Y a todos los que lo escuchan después, de igual forma, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Diana. Que estés bien y que descansés. Un beso. Gracias a ti. Cuídate mucho y gracias por seguir también en El Salvador, llevando disciplina positiva a tantas familias. Gracias mucho. Gracias. Hasta pronto. Clocksideols. Bye, bye. Hi, ah. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye.